Con una inversión que supera los 8 mil millones de colones, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur-Jude Sur impulsa siete grandes proyectos regionales que ya están en proceso y se espera que en su mayoría estén listos este año. Rescatar a Jude Sur para devolvérsela a la zona sur. Lo que estamos haciendo es liberando recursos que estaban en un superávit, el cual se encontraba invertido en bonos de hacienda. Nosotros estamos desarrollando estos proyectos que tienen que ver con la salud, tienen que ver con seguridad, con educación, que obviamente lo que viene es a mejorar la calidad de vida de los aproximadamente 300 habitantes que tienen los cinco cantones de la zona sur. Se trata de la construcción del Paseo Marino en Golfito, obra de infraestructura turística que realiza la municipalidad junto con la Cámara de Turismo. La construcción de un nuevo edificio para la delegación policial de corredores en la zona fronteriza por parte del Ministerio de Seguridad. La remodelación y equipamiento del antiguo Liceo Pacífico Sur en Puerto Cortés, que se convertirá en un nuevo centro de formación del Instituto Nacional de Aprendizaje. También está por iniciar la ejecución de 1.650 millones de colones destinados a la reactivación de la actividad ganadera, por medio de un convenio entre Jude Sur y la Cámara de Ganaderos Independientes del Sur. Este financiamiento permitirá la compra de vacas, novillos y toros para reproducción, por lo cual se otorgó en condiciones muy favorables 18 meses de gracia, 9 años para pagar y asistencia técnica. En el área de salud se completó la compra de equipo para varios centros de salud mediante un convenio con la CACO Saricense de Seguro Social. Con una inversión cercana a los 714 millones de colones se benefició a los hospitales de Golfito, Osa, Ciudad Neili y Zambito, así como a las áreas de salud de Buenos Aires, Corredores, Osa, Golfito y Cotobrus. Sumado a ello, para el 2016 está programada la asignación de 400 millones de colones para financiar emprendimientos productivos a microempresas y se tiene contemplado el inicio del proyecto de construcción de cuatro puentes y mejora de un tramo 12 kilómetros en el camino cantonal de Conte a Alto de Conte, territorio indígena que se espera concluya a finales de 2017. Hay un proyecto también muy importante que es el intervenir o mejorar 12 kilómetros de camino hacia el territorio indígena de Conte y el cual incluye la construcción también de cuatro puentes. Un proyecto aproximadamente de 2.700 millones de colones que le va a dar a ojo a esa zona indígena, tanto para la producción de ellos como para también el turismo que pueda visitarlos a ellos. A futuro también se brindará apoyo a lecheros y caficultores de la zona. Y para este mismo año 2016 estamos incorporando en un presupuesto extraordinario que sería, que iniciaría su ejecución en este mismo año 2016, proyectos para los lecheros de Buenos Aires, para infraestructura, para los agricultores, apicultores, perdón, de Buenos Aires y Cotobrus. Tenemos otro proyecto de turismo rural, tenemos varios acueductos, uno en Pavones, otro en Pontaburica, otro en Sabanillas de Cotobrus y así sucesivamente varios proyectos que van a impactar bastante la zona. El presidente de la Junta Interventora, Manuel Herrera, dijo que ahora Judesur es una institución eficiente y promotora del desarrollo socioeconómico de la región como lo establece su ley constitutiva. ¡Gracias!